Hola, buenas noches. Yo soy el Inquisidor y me encantaría que te suscribieras a mi canal. Me puedes buscar como 7llavescanal en YouTube. ¿Por qué deberías hacerlo? Bueno, quizás es porque tenemos unos concursos increíbles, porque tú te puedes suscribir a ellos y porque tenemos 15 mil pesos para que te los puedas ganar en la gran final. Yo estoy en búsqueda de los guerreros más increíbles de esta comarca y tú podrías ser uno de ellos. Así es que ya sabes, si crees tener lo necesario, entonces suscríbete. Estoy seguro de que no te vas a arrepentir.